Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Un nuevo, nuestro nuevo programa ¿De hoy? ¿Y cómo se llama hoy? No lo sabemos Ellas Ellas, conversaciones diversas Conversaciones diversas ¿Dónde vamos a ir con la diversión? Yo pensaba, podría ser, ellas desayunan Ellas meriendan Ay, estoy solo pensando en la comida Desayuno Desayuno es un programa, ¿no? Desayuno Desayuno De la primera, sí Que yo os quería plantear un tema Porque es que realmente Venía pensando en eso Que es Ahora que hay tantos escándalos Que están saliendo de Plácido Por ejemplo, Plácido Domingo Que ha tenido que suspender un montón de galas Porque tiene abiertos No, ha renunciado a su carrera Ha renunciado a su carrera, vale Y luego también hay otro director Hay otro productor de Hollywood Einstein ha sido condenado Polanski le acaban de dar dos premios En los premios del cine francés Y no ha podido ir a recogerlos Por las manifestaciones de mujeres Que iban a formar allí Entonces, es un tema O sea, que me gustaría que Si lo pudiéramos analizar Desde las dos partes Porque no sé, es complejo No es tan fácil Que un hombre así Viole a mujeres ¿No? ¿Cómo es? Pues sí Pues sí O es un abuso de poder A mí me parece que no No hubo violación En el caso de Plácido Domingo Me parece que fue Que él acosó A algunas mujeres Acosó a algunas mujeres Sí, de lo que tengo entendido Pero la verdad Pero si se tiran en sus brazos Lo que tengo entendido Es que el tipo ¿No? Utilizaba su lugar de poder Es decir, te podía dar un puesto ahí Una ópera por allá Un papel en alguna ópera Siempre y cuando te acostases con él Eso es lo que Pero eso depende cómo se vea También Porque podríamos Porque muchas veces Las mujeres coayudan A conseguir sus logros De esa manera No vamos a ser ingenios Es decir, la mujer no utilizó el sexo Para conseguir cosas Claro Pero después se quejan ¿No? Ah, eso está bien Eso está bien Es decir, que después Que la mujer ha abusado ¿No? Que después se queja Y dice Sí, después me violó No la tiene tan larga Me violó O se enojan Porque el próximo papel De la ópera Se lo dan a la otra Recién llegada Y no a ella Parece que el tipo Tenía como una ideología Así, ¿no? Que manejaba el poder A través de Su sexopatía Que se yo Si es De alguna manera, ¿no? O el sexo En general Pero si tiene 80 años Bueno, pero hablan del pasado Lo ataque a los 80 Para cosas que pasó hace mucho Por eso que también es un poco Me parece raro Algo mal debía ser, ¿no? Para que todas Muchas mujeres Una cosa es una mujer Dos mujeres Que se cabreen Se pongan celosas Pero muchas mujeres Como una idea De que así tiene que ser Sí, pero ¿te acuerdas Lo de la carta De la chica Histérica Que recibe su carta Y todo el colegio Dice A mí me pasa lo mismo Sí Digo que así Ellos también Han tenido una relación Con Lo que a mí me sorprende Es por qué Él lo reconoce Porque que las mujeres Ataquen a un hombre Bueno, pero lo ha hecho Después de que salga El Weinstein Una condena Firme Es decir El tipo estaba en la cárcel Ese productor Cinematográfico Estadounidense Estaba en la cárcel Es que ese productor Era feo Gordo Tiene que ser un capullo Claro Pero así El domingo Era guapo Era cantante Ya triunfa Que ya tenía Un montón de mujeres Que él se acercaba Solamente a quien quisiera No, me acuerdo Cuando vimos Víctor Hugo El otro día Víctor Hugo Tenía Recibía cartas De mujeres Que le escribían Para entregarse Es decir Solamente Porque él Va, solamente Perdón Pero Claro Que a lo mejor No se cuidó Por la escritura Que no se cuidó Del peligro Que supone Ceder a eso Que también Que una mujer Se te tira los brazos Que quiere Que quiere Y además Que podría haber Estropeado su carrera Mucho antes Bueno Es una forma Cruz De decir Bueno Por lo menos Pero depende A lo mejor A lo mejor No A lo mejor Había como una seguridad A lo mejor Era una práctica común Seguro que lo es Y justo salió Plácido Domingo Porque es famoso Y no sé O porque una de las mujeres Que les tocó Plácido Domingo Se animó a denunciar O algo contra él Pero igual es algo Que era tan normal Que los hombres No lo veían Como algo tan fatal Bueno Eso es normal Es normal Digamos Por los casos Y es normal Que haya romances Entre los artistas Sí Pero quiero decir Eso es una cosa Pero otra cosa Es el abusar Del poder Que un hombre Pueda tener Para contratar O para No Porque pasan en las empresas No solo ahí Digo En muchas empresas Y pasará con hombres También No solamente Con las mujeres Los hombres Con hombres Y de mujeres Que ocupan el poder Y que No 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 Un hombre Que está en el poder Abusa A otros hombres Pero no sexualmente Abusa De su ¿No? Del exceso De su poder De su poder Para maltratar al otro Para 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 dejarlo Para Sí Bueno Y si denuncias En ese caso La verdad Que pones En tela de juicio Tus próximos contratos Sí, sí Porque ya nadie Porque ya dicen Que eres un litigante Claro Entonces ahí hay Hay como una realidad Oculta ahí ¿No? Pero claro No solo pasa En los artistas Vemos que estamos En una sociedad Corrupta Que en general No funciona Como debería funcionar ¿No? Como está organizada Para que funcione Eso es interesante ¿No? Porque es como un signo más De toda la corruptela General Como si la ideología Esta que tenemos Marcase Claro Que hay un poder Que lo puede usar Aquel que Que lo detenta De alguna manera Claro Que tiene un lugar No es un criterio Del que hace mejor Las cosas Adelante No Es un criterio De si me gusta Si no me gusta Si Pero lo que pasa Es interesante esto Porque a lo mejor Que rompe Cuando ellos quieren Utilizar el poder ¿No? Porque como nos dice Que siempre me das al poder Es algo que te atribuye Que te lo da el otro Pero claro Si tú ya lo quieres usar ¿No? Quieres Ahí ya es como que El otro denuncia ¿No? Se rompe todo A lo mejor es lo que pasa Que ellos también se endiosan Un poco en esa posición Y Hombre Estos tres Que hemos nombrado Los tres Tienen un lugar ¿No? Polanski Es un director Que Bueno Que él decide Quien entra A formar parte De su equipo ¿No? No sé Como la cosa Wayne State Era un productor Que controlaba Bueno Muchos recuerdan A Kevin Spacey Que ya le han estropeado La carrera Que era un gran actor Que había hecho Un montón de películas Sí Digo que No sé Que poder Tendría En el mundo Del cinematográfico No lo sé Pero que también Lo acusaron unos cuantos Y el tipo Se tuvo que retirar Claro Pero yo si fuera Psicoanalista De alguno de estos Pero Le haría analizar Por qué le pasa eso En ese ¿No? ¿Qué culpa Que culpa inconsciente Tiene Que seguramente No es por la realidad Material del momento Que le lleva A hacerse castigar De esa manera Sí Pero de todas formas Todos estos casos Que estamos mencionando Son en Estados Unidos ¿No? Que también en Estados Unidos Tiene una moral rara Con lo sexual Porque me está acordando Ahora de Bill Clinton En Estados Unidos ¿Ha sido? Ah, de Bill Clinton Claro Bill Clinton tuvo que Perdió las elecciones Y tu guerra Y todo eso Por su relación amorosa Con Monica Lewinsky Y fue como Eso era peor Para los norteamericanos Que una guerra Ah, por la moral No, que también Hay una moral Con lo sexual Muy rara También hay que tenerlo En cuenta ¿No? En Estados Unidos Ahora, pero esto también Es pan de todos los días Porque entras en una oficina ¿No? Donde hay mucha gente Trabajando Y se detecta enseguida Quién es la amante Del jefe Siempre Pasa en los lugares comunes Hay una lucha ahí Entre las mujeres Para ver Quién es la más agraciada Quién es la más conquistadora Y eso es Pan de todos los días ¿No? Yo trabajé En una oficina Y la trama Emocional Era esa Ver quién Quién se levantaba jefe Entre las chicas ¿No? Y sabíamos Cuál era la amante de turno Cuál era la otra Que venía Digamos que también Hay una cosa De los femeninos En tanto A lo mejor Hay una histeria O alguna cosa Es que le da un poder La tribu de un lugar Claro El que tiene poder Es el que tiene Claro Que la que se tira Al jefe Es la que tiene poder Claro Es la que tiene El juicio Porque está La que se la tira Pero el jefe la usa Y está La que tiene Afectivamente Pillado al jefe Por los huevos Bueno Bueno Por los huevos Por los huevos Hay hombres Que hacen cualquier cosa Sometidos a una mujer Que estropean Sus negocios Bueno Ahora lo que pasa Es que también Porque en otro día Tenía una reunión Con un director De una empresa Y estábamos en su despacho Y había cerrado la puerta Sí Y el tipo empezó a fantasear Bueno Estábamos hablando Creo de Plácido Domingo O algo así Y el tipo me dice Imagínate Tú ahora puedes salir de aquí Y renunciarme Aunque no haya pasado nada Yo si tú te mantienes en tu Yo puedo ir a la cárcel Es muy fuerte Así que hay una lucha Entonces Entre el hombre y la mujer Y dice Cualquiera El tipo me dice Cualquiera Se lía con una empleada Dice Dice que ahora Él lo tiene clarísimo Que en la empresa Ya no se mete Es que también Tiene un carácter Un poco incestuoso Eso De que un jefe Con un empleado Porque eso Bueno Si querés Sí Pero es como el doctor Con la enfermera No Como que no Bueno Pero existen Un compañero Es inevitable Yo creo que es inevitable Que haya tramas amorosas Dentro de un conjunto El roce africarismo Pero es que es así Es que el ser humano Es la solitaria Ahora Usar eso como poder Ese es el problema Ese es el ¿Dónde está el poder? Porque yo me puedo enamorar De mi compañero de trabajo Me puedo enamorar De mi jefe Y tener uno Pero ¿Por qué el poder después? Que hace que Yo lo pueda destruir Al otro ¿No? Porque Además el sexo es goce La denuncia No tienes materialidad Es un instante De goce y ya está O sea que tampoco Pero luego usar eso Lo puede usar el jefe Y lo puede usar la mujer La empleada también Sí Sí Porque en Francia ¿No? Porque tú dices En Estados Unidos Pero en Francia Que supuestamente es un país Que se vende Como un poco Un poco más Ya, ya Pero es interesante Lo que pasó Primero porque hay una actriz Dentro de la ceremonia Ahí del cine Que cuando premiaron A la mejor película Polansky Se levantó Y se fue ¿No? Que ella Que está trabajando Bastante en las películas Me imagino Que no la habían nombrado En nada Digo Si no Porque te vas a ir Digo Que como Estar en contra O decir Yo quiero que Todos los hombres Que han abusado Ahí ya no tienen Derecho a vivir Ni a hacer Ni nada ¿No? A Polansky Lo llevan persiguiendo A años Sí Pero digo Que por ahí La gente que ha torturado Al que han pasado Unos años Ahora están tratando De que no se le den premios Digo en ese sentido También Alguien que Tiene que estar demostrado Pero no que Deje Pero digo Que hay una cosa Que no sé Que no es injusto Yo lo que creo Es que La gente que ha torturado Asesinado Y no ha sido juzgada Y está en la calle Pues España está pasando Con el Billy No sé qué Y no sé cuántos Que fueron torturadores Mataron a gente ¿No? Y están pasando Y están paseando Por la calle Y lo sexual Siempre se toma Cuando es mucho más Es íntimo Es difícil Demostrar ¿Cómo demuestras? ¿Cómo demuestras? ¿Quién fue? ¿Quién sedujo a quién? ¿Quién fue? Si fuera una cosa Consentida Como dice Placido Domingo Que creyó Pero es lo que viene después Eso es ilícito Te podés enamorar Y tenés la libertad De tener sexo Con quien se te dé la gana Pero viene después Después viene el poder ¿Cómo hago con eso que hice? ¿No? Porque es una situación de poder Ahí ya se mezclan las cosas Entonces si yo Por acostarme con mi jefe Tengo licencias más Días de enfermedad Tengo mayor sueldo Tengo... No, lo que hago con ese poder Que el otro me otorga Que es todo falso Porque nadie tiene el poder de nada Si no se conoce a sí mismo ¿No? Pero es otra cuestión Pero hay un desvío ahí En este sistema Porque es el sistema El que está marcando eso El capital El falo Ahí al frente Adelante A ver quién la lucha ¿No? ¿Quién tiene el falo? ¿Quién tiene la manisca? Claro, pero a mí me parece Que también Porque lo que quería decir Que había visto Que pasó en Francia Que hubo Con el movimiento Me tuvo O no sé qué Que hay dos mujeres Que levantaron la voz En Francia Que fue Catherine Deneuve Y fue la Catherine Mio Giron Es que no me acuerdo Como se llama Pero dos mujeres Que tienen una sexualidad abierta Abierta es decir Que no se habrán reprimido Mucho ¿No? Que han una Una sexualidad rica Diría yo Y entonces ellas Escribieron en contra De ese movimiento Entonces yo llego a pensar Si esas mujeres Que tanto Intentan reprimir ¿No? Que son unas reprimidas Entonces Unas grandes Gran reprimidas Que vienen a Vienen a decir Que el hombre es el que abusa de ti Por favor Lo que pasa es que Digo que también hay que tener en cuenta Que es una violación Digo que Que también una violación Deja marcas Digo que igual que los curas Los curas han estado diciendo Toda la vida Que los niños son los que Los culpables Digo Que Que cuando alguien También denuncia Digo O hay un motivo Económico O lo que sea O por fastidiar O hay un motivo Donde ha habido un daño Y uno Se quiere resarcir En algún momento Pero no es difícil Que un hombre Pero eso es otra cuestión Estamos hablando Claro La violación es otra cosa Las mujeres también Digo Sí, sí Pero digo La violación es otra cosa Es una La violación es una Es un delito Digo que Que vayas tú por la calle Y te viole un hombre Y te viole un hombre Eso es otra cosa Pero en estos casos O sea Si tú crees Que el plácido Domingo Te va a violar A ti O sea Me piensas Pero pasa que Claro Es en esa situación De poder Claro Tenés que hacer Todo el periple Y ponerte las plumas Y los captores Para que el tipo Te vire Claro Te pones ahí A tiro Y entonces Yo creo No sé Digo que también Estamos arriesgando mucho Pero es como Entrar ahí En un juego De querer De querer el papel De querer el puesto Claro De estar trabajando Claro Que sí Que a lo mejor También uno está trabajando En una empresa Y te dice el jefe Mira o lo haces O te despido O lo haces O hay que denunciar ¿Y qué haces? ¿Y lo haces? ¿Para qué te ha depuesto? ¿O denuncias antes de qué? Denuncian la corrupción Pero tiene que cambiar Es que tiene que cambiar Algo en la sociedad Porque si no Una persona Una persona Que hace eso Y que denuncia Se queda sin trabajo Se va a la calle Digo O hay una manera de pensar O hay una asociación O hay un movimiento Que está en contra de eso O una persona sola Que va a hacer así Funciona el mundo así Pero habrá que denunciar eso Antes de Bueno Pero digo que ahora Es un momento Donde se está denunciando Pero Mitu ¿Qué? ¿Yo también? ¿Yo también soy violada? No Pero no de la violación Denunciar que está corrupto Que hay una corruptela En lo puesto de poder O sea que si no te sometes A lo que te dice Te despiden No te despiden Si sos bueno Pero eso es un despido Pero eso es un despido Improcedente ¿Cómo? Digo Enfrente al juez ¿Cómo va a justificar Que te ha despedido? Pero yo digo una cosa No es una prostitución En juego también Porque es este Sexo por dinero O sexo por trabajo O sexo Digamos No están Los valores Están totalmente corridos ¿No? Claro No es sexo por dinero Ni es sexo por trabajo Ni es sexo por triunfo Es el amor No deja huellas Es como si Te acostás con un tipo Y después no te pasás Toda la semana Acordándote del coito Si este terminó Si terminó Pasamos a otra escena Pero acá no Hay un usufructo Que viene después Que ahí está el asunto Porque tener relaciones sexuales Denuncian Porque es como si En el momento que le pasó No dijo ni mu Se cayó ¿No? Lo contó a su mamá Gozó Sí, seguro Consiguió el puesto Consiguió el puesto Tuvo su beneficio Se lo contó No se me acuerdo En el cuento Y después se juntan Diez años después Se junta con unas cuantas Que han tenido el mismo camino Y deciden denunciar Es que no sé Pero a mí me parece Que también tiene que ver Con el momento ¿No? Digo que ahora se han empezado A denunciar los casos De corrupción Con los curas Que es un poco Con lo que empezó Y la gente Se ha planteado Otras cosas Digo que me parece Que también tiene No es en cualquier momento Que pasa esto Lo que pasa es que Estamos comparando Es que eso me parece Digo Parece que nosotras Estuviéramos hablando Como si la víctima Fuera igual Las mujeres Que los niños No es que sean igual Los niños abusados Primero son niños No se pueden hacer Y encima de curas Que se supone Que están ahí Para protegerles Para cuidarles Ahí son relaciones Entre hombres Y mujeres Pero digo es que Ahí se empezó A denunciar Que yo creo Que empezaron Con los curas Luego ha habido También casos de mujeres Pero yo creo Que se empezó A movilizar Pero además En entornos Donde hay mucha ambición En Hollywood En no sé qué Que también es una cosa Que no es que haya habido Denuncias a las generales En la calle En las empresas Donde nos movemos todos Sino en Son entornos La ópera El cine Pero que tiene que pasar En el día a día Pero no solo En el ámbito sexual Porque si vamos A esa corrupción Donde Un despido improcedente Tampoco Está bien ahora Defendido el trabajador Frente a eso Es decir El trabajador es vulnerable En toda la sociedad No solo por ser mujer Que lo violan Que digamos que Que abusan Que no le pagan Lo que le tienen que pagar Y con connivencia Con el Estado Entonces Es solo una cosa De la mujer En la sexualidad Cuando la mujer Se tiene que espabilar Un poquito en la sexualidad Sino también es Defender esas injusticias Que pasan en todos los lugares Donde un trabajador No tiene las condiciones De trabajo Que tiene que tener Que están en la ley Hombre y mujer Y no se cumple Y no se cumple Era una costumbre Quedarse después de horas Una hora y media Dos horas Era una costumbre De los jefes Para mostrar Que estaban sometidos Al patrón Y no les pagaban Esas horas extras No era trabajo Era congraciarse Con el jefe Quedándose después de horas Para hacer El trabajo Que no pudieron hacer Durante el día O nada Pero había que quedarse Por si llamaba El gerente general Había que estar ahí Eso a veces Es la armadura De una empresa Que está funcionando De esa manera La sexualidad En las empresas Están funcionando así De esa manera ¿No? A ver ¿Quién somete a quién? Porque con los hombres Pero con los hombres También Cuando hacen las horas extras Para congraciarse Con el jefe Y no se las paga También es una explotación También es una violación A los derechos Ahora han inventado Lo de fichar Antes de entrar Y salir Y todo eso Y el otro día Había una noticia Que hablaba De que se hacen Muchas menos horas extras Porque claro Al haber un control Ya no te puedes quedar Después en la empresa Pero aún así Que yo creo que es falso Que la idea de controlar Y ahora que nos ponen cámaras Y todo eso es falso Eso genera violencia Lo que hay que educar ¿No? Si hay leyes establecidas Y las leyes Se van mejorando Con el tiempo Las leyes Están para cumplirlas Entonces en cada uno Pero claro Sí Bueno pero es que entonces Sí Los desvíos Hasta donde llegan ¿No? ¿Qué hace falta Que nos pongan un chip Aquí a cada uno Para... Eso no No Claro Te lo ves Más sencillo Porque es nada De decidir Porque no Bueno lo que pasa Que todavía seguimos En la esclavitud Sí Me parece que no No somos ciudadanos Pero son relaciones Amos esclavos A todos los niveles No solamente en el trabajo Es que entre la pareja En la familia ¿No? Veníamos hablando antes también De cómo Que había visto Una madre y una hija Que iban como una pareja De novios De la mano Ayer me comentaba ¿No? Una señora que iba con su bebé De dos años Y que le andaba Cendeando Y gritándole Claro ¿Qué hay que hacer en ese lugar? En ese lugar habría que denunciar Porque es maltrato Si lo hace así En la vía pública ¿Cómo lo hará? En su intimidad Pero claro Pero nadie se mete ahí Y te buscas el problema Encima tú también De su hijo Es como de su propiedad Porque la sociedad piensa Que los hijos son de la propiedad De la familia Entonces que hay un problema Donde las leyes No se cumplen Bueno Ahora están saliendo Qué fuerte Vox y el movimiento El movimiento evangélico El que atenta Contra los estados legítimos Y democráticos Pero aquí Manifestándose Contra los maestros Para que ellos Tienen el poder De la educación De los hijos Bueno Pero debe ser Un pequeño grupo De nada Que le están haciendo Mucha publicidad Bueno No sé En España Está habiendo Un retroceso En el pensamiento En la libertad En los derechos En la manera de pensar Se está haciendo De una manera retrógrada Con la cultura A Hitler Lo votaron Lo votó el pueblo ¿A quién? A Hitler A Hitler Ganó una solución democrática Es decir El pueblo demanda Mano dura Sí Bueno Pero con toda la propaganda Americana Con toda la ayuda Aquí no tenemos propaganda Sí Ya Pero te quiero decir Que el pueblo Hoy he visto un programa No sé de qué television era Evidentemente Facha Y la manera de hablar Es como si tú hablas En tu casa Y pones verde No sé qué Pues esa es la televisión Hablando de Pablo Iglesias Un ministro Y diciendo que está Atentando contra la seguridad Nacional Sí, sí Hablan así Pero bueno En peores palabras Y dos personas ahí Que atenta Con la seguridad nacional Que lo está poniendo en peligro Que si hay atentados Sánchez y él Son responsables Un odio Es decir Eso Atenta contra la ley Eso son injurias Y además No se puede hablar En público De esa manera Además tienen todos los medios A su favor Que es lo peor Que tienen los medios A su favor Y transmiten Esa ideología Y vete tú a saber Si lo de ahora Con Los temores Los miedos Que transmiten Es contra Contra determinados grupos De ciudadanos Y de personas Contra los chinos Ahora que no están padeciendo Ahora en España Los chinos El estigma social Están vacíos Están vacíos Los chinos ¿Vos sabés? Sí Yo digo una cosa ¿No? También Que ideología Porque el feminismo ¿No? Sobre este movimiento Que hay Esta cuestión De las violaciones Y las denuncias No es también Crear una ideología De la mujer Media rara Como si la mujer No tuviese deseos sexuales Una histérica ¿No? Parece No, no parece mujer Ella no tuvo nada que ver En esa seducción Que ejerció sobre el jefe Bueno, pero Todo el movimiento feminista Está basado sobre eso Ella no tiene nada que ver Con el machismo El machismo Es del hombre Y ella es una víctima Porque al final Cruz va a tener razón Es decir Es una niña Todo es la culpa Del otro El movimiento feminista Es eso Es todo Todo lo que el hombre No le permite Y por eso Ella tiene que salir a la calle Para decir Existimos Existimos Es una producción También De la época victoriana Que rechazan Psicoanálisis Las feministas No quieren nada De los psicoanálisis No quieren transformarse En la religión ¿Qué manera hay que entrar? Digo que también Está produciendo cambios El feminismo Está fatal O sea malísimo No sé cuántos Pero ¿Cómo empiezas a hacer Algún tipo de cambios? Yo no sé si está femenino Si están viendo las mujeres Digo Más allá de que esté mal o bien Digo Está empezando a tener Más presencia La mujer Pero porque se le ocurra A la mujer No porque se le ocurra Pero digo Que va con esa bandera Si se le ocurra Si está trabajando Si cuida de la familia Es una bandera Es una bandera Como para poder hacer Un movimiento A mí me parece Que es como decir Ahora es súper La gente está leyendo En el metro de Madrid Mira lo que lee Lee ideología de mierda Ya dice Por lo menos lee Yo no sé Si es por lo menos lee Por lo menos La mujer sale a la calle Pero ¿Quién vende eso? ¿Sabes cómo los hombres Están aprovechándose de eso? Además ponen en riesgo La vida de las mujeres Porque les mandan Mensajes raros Le mandan Dí tú Dí no A no sé qué Cuando la mujer No tiene que decir No tiene que aceptar Que también existe el hombre Y aprender a convivir Aprender a conversar Con el hombre Y que la mujer Tiene deseos sexuales Y que tenga su deseo Que porque la quieren frígida Quieren las mujeres frígidas Y violadas Ese es el modelo de mujer Que nos proponen Frígidas Porque ellas no Fueron violadas Y violadas Es que es muy difícil También porque la mujer Viste cómo es ¿No? Cómo que es Porque dicen Cuando es no Es no Cuando la mujer La mayoría de las veces Para llegar a follarte Dicen que no primero Lo primero que dicen No, no, no Y lo hay en go Por favor Y bueno Pero ahí está la fantasía Entonces no se van a echar Ni un polvo Porque si el hombre Deja de Si empieza a hacer caso Se están haciendo homosexuales Los hombres Porque las mujeres Estamos dificilitas ¿Eh? Bueno Los hombres siempre fueron homosexuales ¿No? Claro ¿Qué están haciendo ahora? El problema es para la reproducción No Claro No, es que ¿Sabes qué pasa? Es que es peligroso todo ¿No? Digo Porque Rosado Claro No se puede Tanto hombre como mujer Son hombre y mujer Y mujer y hombre ¿No? Tiene su lado femenino Y su lado masculino Cuando la represión La falta de cultura La falta de psicoanálisis Impera Está todo confundido Es el otro Es el otro Es el otro No quiere saber nada De su responsabilidad Tanto el hombre como la mujer Da igual Por eso Entonces es una frigidez total Es el otro Es el otro Yo no siento nada Estoy alenticiada No la entiende a ella No entiende nada de ella Y dice que es una loca Que son locas Ella no entiende nada de él Pero quiere ser como él Igual a él El hombre tiene que respetar eso Digo Que no Pero Es que el problema No es así Tanto para la mujer Como para el hombre Tendrá que psicoanalizarse O tendrá que ver Cómo se relaciona con la mujer No, claro Bueno, y las mujeres Tienen que educar a los hijos también Para que sea Tendrá que psicoanalizarse No, no Pues es interesante ¿No? Porque ese programa No es el programa Para la semana de la mujer Digo Porque la semana que viene No, es la semana de la mujer Y seguro que se escandalizan Muchas mujeres Que nos escuchen Porque claro Pensan que No Pero es que A ver Que la mujer Hay que defenderla siempre Que no ha estado O sea, hemos avanzado Es verdad Las mujeres hemos avanzado Pero gracias a la escritura Gracias a la poesía A los poetas Que nos transmiten una Que nos transmiten cosas Para nosotras Para aprender Para crecer Que nos dicen Que tenemos que currar Que tenemos que trabajar Mucho más Porque así no No nos van a dar nada Solamente por salir a la calle Y trabajar por amor No sirve Pero entonces Ahí está el precio El precio es el trabajo Y estas mujeres Creen que él Tiene el falo Y que me lo va a dar Además Y que él lo tiene Entonces si no me lo da Lo denuncio Si no me da eso Brillazo Que él tiene Que yo no tengo Lo denuncio Vamos a la justicia A ver Parece que es un desvío Ideológico Severo Pero es por el modernismo También Porque al no aceptar Los grandes discursos En psicoanálisis Y el marxismo Y la teoría del valor Todo se desvía Porque tienen que negar eso Tienen que negar eso Importancia del trabajo De la sobredeterminación económica De la sobredeterminación inconsciente Y claro Y de mi propio valor Porque yo tengo un valor Que tú no lo tienes Y que él no lo tiene Yo tengo un valor Tengo mi estilo Tengo mi riqueza Tengo Yo soy ¿No? Entonces vamos a intercambiar En todo caso Pero no a someterte Y que te dejen ahí como Que sabrá cómo está la mujer Siempre ella Una cosada Ella siempre piensa Que vale menos que él En los trabajos Que la opinión de él Es más importante Que generalmente es así Sí, porque es inconsciente Es inconsciente Digo, la construcción inconsciente Que la mujer tiene ¿No? Tiene que producir eso Su relación con el mundo Para que ella sea Un ser en el mundo Claro Para tener esos mismos productos Que él tiene Porque claro Ahora vale más que él Porque ha escrito más Porque ha producido más inventos Porque no sé qué También porque Porque se le ha permitido Más que a ella Que ha estado más reprimida En teoría hay una cosa Que se llama La envidia al pene ¿No? Claro Que es Porque yo tengo que tener Lo mismo que él Si yo tengo diferente Claro Pero ves Que eso es una interpretación Eso es una interpretación Entonces claro La mujer en general Se rechaza esa frase Rechaza la interpretación Pero también porque No siente nada Quiero decir Que no siente Que quiere eso ¿No? Entonces digo Que desde esa lectura Rechaza la interpretación Y como todo lo que le pasa a ella También es según lo que siente Claro Pero no viene del orden De la vivencia Es algo inconsciente Sí, sí, ya Es inconsciente Entonces claro No lo podemos entender Lo tenemos que aceptar Como una producción teórica Yo tampoco lo siento Pero sé que es así Es a producirlo Claro Cada una ¿No? De que no se trata Como el carácter de excepción Pedir A mí no me lo dieron A mí no me lo dieron Me lo tienen que dar Que todo el mundo Se lo tiene que currar Él también Y ella también Se lo tiene que currar Él y ella Si es que es así Tiene que trabajar La mujer en este siglo Que no trabaja Es del siglo Claro La mujer Del medio ego Y ella dice Claro Y yo he estado Toda la historia Dedicándome A tener hijos A cuidar a la familia A cuidar a los mayores A trabajar ¿No? Para otro Porque ella trabaja Y además Hasta por amor A veces no ha pedido Nada a cambio La mujer Lo ha pedido ¿No te acuerdas El chiste de Mafalda Que a mí me parece Excelente Que ves a Mafalda Con la mamá Que está planchando En la casa Y le dice No, le dice Mamá ¿Qué harías Si vivieses? Me parece buenísimo Claro Porque tiene toda su vida Es decir Bueno Pero también Esa es una vida Lo que pasa Sí Pero que no es una vida Que ella ha producido Es una vida Que le han dicho Así tienes que vivir No es No es inocente Ella eligió Podría haber ido A la fábrica A trabajar Ocho horas por día Hoy día Hoy día Sí Ella elige Elige la casa Y la cosa Y el no trabajo Y el desprestigio Por la que trabaja ¿No? Porque además Hay una lucha Entre las mujeres La que no trabaja Es la reina La que trabaja Es una esclava O no sé qué Denigrada Y bueno Hay que arreglarle La cabeza a las mujeres Me parece Sí ¿No? El trabajo Es un don Eso es lo que decimos No es una cosa En contra ¿No? Porque es como La ilusión De acá En este país Hay reyes Y hay reinas Y hay princesas Eso no bajó En la mujer No hay una aspiración Por la identificación Digo ¿No? No, la aspiración Es hacer una reina Por no trabajar Que tu marido Te tenga como una reina Que te mantenga Y bueno Ahí está Esclavitud Claro ¿Cómo me va a mantener? Además Yo tengo mis pensamientos Mis inquietudes Mi estética ¿Cómo me va a mantener eso? Me mantendrá Porque me dará Diez euros Para la comida Todos los días Pero eso No es nada Es mantenerme Es esclavizarse Al trabajo Para conseguir Cierta cuota De libertad ¿No? O sea Estar esclavizado Pero al trabajo Al trabajo A tu deseo A lo que tú quieres hacer En el mundo Sí Bueno Digo Porque si no Claro Lo otro es La esclavitud En el sentido De que tu deseo Se anula Esa es la esclavitud Sin deseo Porque aunque Tengas mucho dinero Aunque tu marido Te dé mucho dinero Tu deseo Se produce En esa carencia En ese De nunca alcanzarlo ¿No? En esa Es una producción Y después Son las modas También ¿No? ¿Se acuerdan De la moda esa Del vinagre Que las mujeres Para tener La piel blanca ¿No? Se mandaban Tomaban vinagre Que producía Una anemia Entonces Estaba más Varia ¿No? Pero digo Que son modas También Que la mujer Trabaje Es una cuestión De este principio Del siglo pasado Recién Con la era industrial Que la mujer Salió a la fábrica A producir ¿No? Entonces ahí también Hay una cosa Que hay que cambiar La cabeza Es una elección Que trabaje por dinero Habría que aclarar Que trabaje por dinero A cambio de dinero Porque las mujeres Trabajan muchísimo Todas las mujeres Estamos en un montón Para la familia Bueno Salvo aquella mujer Que dice yo La familia Le resto ocho horas Y me voy a trabajar Y ir a trabajar Digamos Sería el primer paso Para la mujer Pero eso no quiere decir Que a partir de ahí Esté salvada Y que pueda escapar Al más Pero es que Los hombres tampoco Están salvadas No, no Por supuesto Es que no se trata De salvar O sea Bueno Pero quiero decir Que hay muchas mujeres Que van a trabajar Y que hacen el trabajo De casa Ahí De la Y que Las dos cosas Es que además Y bueno Tendría que ser Más allá De hombre y mujer Que en realidad Tendrían que ser Relaciones Entre personas Digo También incluso Dentro del matrimonio ¿No? Porque si no Es un poco Digo Raro Tendríamos que llegar A relacionarnos Como personas Sea en el matrimonio Que será un poco Diferente la relación Pero Pero Fuera un poco De lo imaginario Más Bueno No sé Porque son pactos También Bueno Yo me ocupo De lo necesario Te crío los hijos Te barro la casa Te hago la comida ¿No? Lo necesario Para Pero después Viene otra etapa Después viene otra etapa Donde bueno Ya te di lo necesario Ya los chicos son grandes Ahora déjame jugar Con mi deseo ¿No? Que me atrevan Que me atrevan Que me atrevan Que se reprimió Durante todos estos años Después ¿Qué hace? ¿Qué hizo con su deseo Todos estos años Ahí cuidando Y jugando Ahí A la niña Que va Que encuentre Su propio goce Porque ella goza Ahí en la casa Sí Esa cosa Criando los hijos La crianza Barriendo Es su casa Tiene su posesión Ahí ¿No? Pero son etapas No puede ser toda la vida Eso Es lo necesario Que tiene que volver a surgir Bueno Ahora lo necesario Hay que jugarme Por mi deseo ¿Qué es lo que quiero? Escribir Pintar Danzar ¿Este es donde se produce la mujer? Porque la otra era la madre Claro Ahí está también Esa cuestión La mujer está Los tangos saben mucho de todo esto ¿Qué pasa? Y sabéis que ¿Qué viene el programa de tango? Sabéis que después de ellas Viene el programa El tango y yo Ah, el estreno El tango y yo ¿A partir de hoy? No, ya se ha estrenado No, se ha estrenado la semana pasada Sí, pero que tenemos que dejarle tiempo Porque tiene que cumplir sus horarios Ay, pero es que este tema es tan interesante Y además Volveremos la semana que viene No me llega a concluir nada Porque es muy difícil Es mejor dejarla Bueno, podemos concluir Que a la mujer Como al hombre Le viene bien Psicoanalizarse Para poder Como dice Cruz Aprender a conversar Más allá de los sexos Eso Y también decir Que nosotros nos podemos equivocar En lo que decimos Pero lo importante Es un espacio también Para que la gente piense Para poder pensar Para poder pensar la situación Bueno Seguimos el próximo día Esto es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de clínica Grupo Cero Psicoanálisis Al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 91-758-1940 Esto es publicidad Gracias